Les voy a decir qué tienen, qué documentos tienen que tener a partir del 2021 para poder viajar a Europa. Algo que se va a implementar, como te dije recién, 2021 vas a tener que tener un permiso especial. No es una visa, es un permiso. Lo bueno de todo esto es que uno lo va a hacer a través de Internet. Lo vas a sacar, inicias el trámite en Internet y lo terminas en Internet y va a tener un costo de 7 euros. Si querés, arrancamos, te cuento con unas placas para que se entienda de qué se trata todo esto. Es complicado porque es un trámite más, pero tampoco es tan complicado. Va a entrar en vigencia el 2021, como te dije recién. Vamos a pasar a la siguiente. Atención, el trámite es obligatorio, esto sí, y tendrá 3 años de validez. No es una visa. No es una visa, o sea que lo sacás una vez, después si llegás a volver a ir a Europa, vas a poder volver a visitarlo, no lo vas a tener que sacar de nuevo. Va a costar 7 euros y se va a hacer online. Atención con este dato, sos mayor de 18 años, 7 euros. Para los chicos menores de 18 años, gratis. Se van a cruzar los datos con la Unión Europea y también con Interpol y se va a aceptar o rechazar el ingreso. Lo que están diciendo es que uno lo tiene que hacer esto con 96 horas por lo menos antes de viajar. No lo hagas apenas estás viajando o cuando ya estás arriba del avión en el aeropuerto. Por ejemplo, si alguien va a viajar dentro de 6 meses, se puede hacer ahora el trámite. Sí, igual tranquilo porque esto arranca del 2021. Ah, bueno, bueno. Pero igual hay que estar atento, tenés todo el año que viene y ya van a informar dónde se va a hacer todo esto. No deberá hacerse si se tiene la doble ciudadanía europea. O sea que si tenés la ciudadanía europea, no lo tenés que hacer.